¿Dónde vas? Sí, eso es verdad Señora Cacahuete Buen Nick Te entendía, señora Cacahuete Maldita señora Cacahuete Un suave, señora Hashtag, señora Cacahuete No le da ni Es una cosa Quería, en verdad, que es un pistacho Y una Cacahuete Hacía mucho que no veía una Kate Yo antes la usaba mucho, pero llevo tiempo que no la toco Yo juego muy muy poco Kate Muy muy poco ¿Qué hace Kate? Cosas de Kate Cosas de Kate Joder, ¿por qué no hay un Mori? Pregunto ¿Querías Mori o qué? Siempre quiere un Mori Le da ese... qué sé yo El verdugo, dice Que nos toca ¡Hostia, pirámides! ¡Hostia, el pirámide! Toma ya No, toma ya no Ahora sí que quiero un Mori Ahora hace falta Mori para matar el pirámide No, ya tiene el Mori incorporado, eh Ah, maravilloso Más erótico Siempre y cuando sea tu último cuelgue Y hayas pisado La mierda esa que pone por el suelo Vamos Yo le tengo trauma a pirámides por una cosa que me pasó en una partida No es... no es débil, pero tampoco es de los más fuertes No, si lo mío fue por un susto que me dio No, no puedo dar la cosa Tendría lo de indententable o algo así En plan, esto que te quedas cuatro segundos quieto y... Y no se detectas, ¿no? Bueno, pues que estaba detrás mí, eh Y yo, jaja, bueno, guay Echese la respiración Y fue como... Yo con el que más sustos me he metido Ha sido o la bruja o Myers O Godface, esos tres Yo con la bruja o con Godface No, ellos ya no tanto Bien, empezamos bien Porque es uno de mis tus bandos Entonces no... jajajaj Vale, yo estoy en el Isaac Me ha querido lanzar cosas así que yo me voy Creo que está rompiendo el frenado A ver si puedo reparar la corona aquí ¿Tienes una caja de herramientas? Eh... gastada, ¿por? Te creo que es pasar por mi lado y estoy repartiendo No, no, yo soy NEA No, no, yo he pasado yo, pero es que me quiero No, yo he levelado vuestra posición cuando falle En una toda la avenida Si reparo este motor por lo menos nos quitamos el sótano del medio Ah, me ha dado Vamos No, estoy maleducado No, estoy maleducado Fuera Bueno, me ha pasado lo mismo que a ti y nana porque yo no tengo sonido entonces A mi me ha ignorado, creo que no le caigo bien Yo no puedo gritar Yo estoy reparando con la gate Esto es lo que yo busco, reparaciones conjuntas Me quedo cerca para quitar esta granja Vale, creo que ya me ha dejado ¿Y este tío tiene tótem o algo así o...? Si, si, todos Siempre hay cinco Mira que hay uno Yo he roto, no sé si dos o tres ¿Es que con las pirámidas nunca se sabe...? No, todos Siempre hay cinco tótem Solo hay alguno que está aquí Cuidado que está aquí Mierda, he pisado la cosa de esa ¿Cómo se nota quién sabe jugar y quién no? ¿Por? Porque ya llevamos tres generadoras Con las otras partidas, vamos No habíamos ni empezado todavía ¡Aaah! Está con la señora cacahuete, ¿no? Está conmigo Pues la otra de esta herida no se cura No sé si me ha visto No, no me ha visto Me está buscando de hecho Ah no, ya te has curado Me cago Eh, la he pisado... Estamos todos con los alambres esos Pues dejo el generador que estaba reparando Gracias, pirámide Esto no te lo puedo quitar al alambre, ¿no? Se quita solo con el tiempo No Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo tiene que pasar Mierda Me manda a la jaula Lo bueno de las jaulas estas Estoy por ti Es que si te campea La jaula desaparece y se va a otro sitio Es decir, ahora mismo el pirámide se acerca aquí a la jaula Y la jaula se cambia de lugar ¿Seguro? He pasado al lado suya y ni me ha visto Lo mismo te ha ignorado, padre Déjame un toque, tú Vale Sí, porque así acabo el botiquín Ahí es el mismo No sé a que no te de con un toque No me dio No? Necesito Curar un poco más Me cago Espera, podemos hacer una cosa Voy para allá, que dejo que me pegue Ah, no, no te preocupes Ah, ya culo a mal novia Dios mío, me aputo Me aputo volea No, me ha matado No, te habéis mandado a la jaula No sé de dónde estás Joder Falchak otra vez, venía de allí Hola Estoy viendo a ver si no falta algún totem Es que no sé cuánto se ha roto No, 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 no Me ha pegado un esparazo Que me ha mandado al QN Claro Si solo el esparazo me ha metido Y habría estado muertos y tal Mira, ya se nos han quitado los alambres estos Si Solo queda un generador Si Voy a mirar aquí arriba del edificio a ver si hay algún totem Si Está persiguiendo a mí Si Está persiguiendo a mí Si Hijo de puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que he puesto con un sitio que yo creía que no iba a ir Voy por ti No, no, no No. No, no, no No, no no, no Creo que no me ha venido No, no, no creo que no me ha venido Me ha venido No te cuero yo ¿Has gastado el botiquín? Sí Gracias Yo ya tengo el máximo de audacia Y creo que de objetivos, no lo sé A mí si me cuelgo una vez más, me muero ya Yo creo que no me ha colgado ninguna Lo mismo le dejo, que me cuelgue un rato A mí me ha colgado a dos Si me cuelgo a la otra vez, también muero, ¿eh? ¡Somos solos mierda! Estoy reparando el último Ya viene Bueno, va a campear el generador, ¿verdad? Sí, pero hay tres, ¿eh? ¿Ah? Cuando queda un motor, hay tres motores en el mapa Voy a buscar yo de aquí Creo que está haciendo la punta de los motores Creo que están moviendo por todos Sí Pero en lo que viene a por este Le hacen el otro Así ¡No! 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 Me ha puesto Bueno no Quiero decir que me ha puesto la cosa esta adelante Pero ha seguido poniéndola por ahí Y le ha desaparecido Tengo el de ese Así que farmeame si quieres Mierda yo creo que me he puesto ya Júrame 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 Mierda Júrame Este va a hacer Mori ¿verdad? Ah que tiene Mori No se Dime por favor que la señora cacahuete está reparando Yo me estoy curando Pero si no me muero Porque me manda jaula Y el de ese no me sirve Está con la cacahuete, creo Es que estaba reclamando un motor y me vino y fue como ¡Pum! Es que el problema es que no sé dónde están los motores Sé dónde hay uno, pero los otros dos Eso es lo que tengo que ver, Dani A ver si veo los otros Hay uno en amarillo, no sé si se lo está cargando Piranes Claro, ese es el que tengo yo localizado Ese es el que lo ha roto Y tiene estado indetectable Después de romperlo ¿Te ha pillado, señora cacahuete? Ahora es el momento, hay que reparar ahora Yo estoy buscando los otros dos Vale, voy a por ella, estoy en lab No sé, pero yo me estoy inflando a puntos Estoy muerta Sí, me ha matado Con el Mori, ¿no? Bueno, Mori La animación es una mierda A ver la Kate si repara Es que yo estaba reparando con la Kate Estamos reparando los dos Y lo tenemos casi, casi Si no viene para acá Si no viene para acá Si se ve en el que estaba yo A mí me estaba persiguiendo Joder, Kate, y fallas Hizo eso dos veces ya la Kate Si no hubiera fallado le acababa el motor Y me curaba con adrenalina ¿Qué coño? No, ¿qué cojones? ¿Qué? ¿Por qué me abudeo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te abudeaste? No sé cómo haces Intente correr o algo No puedo ni correr Yo no puedo ganar Pues nada, esto vengo ahí Es el mejor juego del año Vienes de VR 2527 Pues solo te puedes salvar Ah, eso me ha pasado a mí antes Que no me podía mover Sí, sí Me ha pasado justo eso antes No sé si en este mapa también Me he quedado enganchado En una esquinilla de donde la montaña Sí, en el mismo sitio, ¿no? Pero En cuanto te peguen Te desbugueas, ¿eh? Vale, la que te acaba de dejar pegar ¿Hola? ¿Qué le pasa a Kate? Porque está trolleando, seguramente Lo mismo que se quiere suicidar Dice, no Creo que muere, ¿no? No, al jaulo Fuera, cuervo Fuera Fuera, dejadme en paz No es culpa mía Es culpa vuestra Me parto el culo, tío Pero bueno Es que qué mala suerte tienes Mucha Tú no te salvas Si uno es por pirámides Es por el tiempo De lente La Kate está flipando también La Kate está como Cúreme, cúreme Cúreme No puedo Ahora sí puedo Te puedo curar Mira, no me deja curar Ahora sí Ahora, 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 ahora Madre mía, la Kate también está un poco bogeadilla, ¿eh? Está bogeada porque tú te estás curando y te estás bogeada Ojalá se quede bogeada conmigo Se ha quedado bogeada, crey yo Sí, sí, se ha quedado bogeada No se le hagas pierna Creo que se ha quedado bogeada también Yo no recuerdo si había sido en este mapa Yo creo que el mío ha sido en la granja Donde me he quedado bogeado Es la acueración infarmal Dios mío, por eso están los dos bogeados Solo quedas tú en pie Pero bueno, tío ¿Qué quieres hacer? Bueno, voy buscando trampilla Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Ah, yo la he visto Yo la he visto Está cerca de aquí Cerca de la roca está la trampilla Sí, como vaya para allá me bogeo No, no, pero ¿Te acuerdas el generador en el que estaba yo Que lo ha roto? Que siempre rompe ese Cerca de ahí está No te puedo decir exactamente dónde Pero sí que está cerca de aquí Es verdad que la que está bien Aléjate de esta roca Aléjate de esta roca No, la que no ¡Eh! ¡Hija de puta! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu puta muerto! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Madre mía! A ver si me bogeo Sí, me bogeo No me puedo mover Sí, sí, sí No jodas, tío Y la cage intenta bogear En serio O sea, ¿por qué? ¿Por qué estáis haciendo eso? Yo me he muerto, ¿sabes? A ver si me bogeo Me he bogeado Vaya, por favor Sí, sí, sí No me puedo mover, ¿eh? Si viene y me pega Me desbloqueo Y el pirámide en plan No me coño se revienta en él ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Hija de puta la mí Cacaguate, cacaguate Venga, ven Pégame a mí, por favor ¡Piramide, salvados! ¡No! ¡Piramide, salvados! ¡No seas malo! Nada, ya te lo tengo Muy bien, pirámide Gracias por no Sigo bogeado Sí, ¿sigues? ¡Sigue bolling! Yo ya no ¡Tiramides! ¡Come menos huevos! ¡Tiramides! ¡Come menos huevos! Hombre, un poco guarro, ¿no? Está viendo que estamos ahí bugueados Podría dar un poco de chance ¿Qué te ha pasado bien? ¡Que si me lo he pasado bien! 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 Lo mismo lo tiene el gancho por aquí ¿Me voy a atrapillar en serio? Ah, vale. Voy a decir yo, no me jodas Que es tan guarro de hacer eso Hasta luego Creo que me he sacado el máximo de puntos 32.000